¿Cómo estamos? Bienvenidos al segundo día de la Spike Nations, al día que se decide el equipo final de la selección española. Han habido 12 jugadores durante estos dos días. Hoy estos jugadores luchan por su puesto y van a haber cuatro partidas, ¿vale? Lo voy a hacer con Star, que está aquí. ¿Cómo estás, Star? Bien, tío. ¿Tú qué tal, bro? Muy bien también. Estabas haciendo streaming, ¿no? Te he visto puntuando a la gente y tal. Sí, tío. Te puse un 10 con 1. A ver si te cuadraba que salías primero. Estrategia, ¿no? Estrategia. Así que estos son los mapas que se van a jugar hoy. Los cuatro mapas que se van a jugar. Haven, Astent, Abyss y Split. Hay cambios. Ayer sí que se jugó Astent, pero no se jugó ni Abyss ni Haven. Se jugó Astent y Split, así que veremos cosas nuevas. Hoy juega Scythe, por cierto. Y bueno, estos son todos los jugadores que han estado durante los trials. Y solo van a quedar seis. Así que de todos los que veis en pantalla, hoy se decide el equipo final. Que al final de las cuatro partidas, los entrenadores, los seleccionadores nos van a informar de quién va a formar, ¿no? Pero lo que no escucho es el game. Lo que sí que no hemos comentado es que Naker está jugando humos, ¿eh? Uf, vaya bala de Scythe. Nada más empezar. A ver. Guardi siendo el first pick ahí, cabrón. A lo mejor podríamos hacer como ayer, ¿no? Y poner todas las comms. Espera, espera. ¡Oh! ¡Bárbaro, cabrón! Vamos a pushar a Scythe junto ahora. No, no. Solo un no. Vete, cabrón. ¿Puedo venir? Ahora, ahora, ahora. Cuidado, a la que fuera. Vamos al contact. Se está haciendo bien. Este pusheo... Vanos la ronda. Está bien. Uf. Bueno. Por cierto, chicos, no sé si lo veis, pero podéis ver el equipo que está hablando, ¿vale? Y prepara una flash por si hacen stun de vuelta a flashear detrás nuestra ya. Ok. Escuchamos lo que dijiste ayer y lo hemos implementado hoy. Sí, stun. ¿Todo uno? Ando medio insta. Cuidado está acá. Es de una derecha, creo, ¿eh? ¿Puedes meter a otro? ¿Voy a meter blast? Le tiro... Qué buena. Nada, está muerto en stun. No puede hacer nada. El Bebo es una locura, ¿eh? Abarca hasta el fondo. ¿Tienes que abrir sí o sí? Sí, sí, sí. ¿Tienes drone? ¿Negrada? No, no, dronea. ¿Dronea? Dronea y me cuelo garaje. Ahí quizás... No, es que un SOA ahí es complicado, hombre. Dale, penitas, penitas. No hay nada, ¿eh? No hay nadie. El IGL del team B es Ys. Y el IGL del team A es Neptuno. Neptuno barra fitiño, podríamos decir. Sí. ¿El OneWay es un poco pepea? ¿Sonido? Pushean. 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 Pushean en la espalda. Dos, tres. Hostia, tío. Mitchell, ¿cómo va con la Neon? Naciendo el doble de Asgard. ¿Tú te matí en en Tithe? Ghost, ¿no? Ghost, sí. ¿Sonido, sonido? ¿Viene la Neon por la espalda? Yo tengo link de A. Había, ¿no? Yo tengo link de A. Sí, supiese que son más. No rolles. ¿Solo Neon? Yo tengo... Sí, solo pinta de A. No aparece nadie. Vale. Luego van a quitar las armas. Quieren morir cuando guardan armas. O sea, quieren matarlos por una arma. En larga estamos bien, creo, ¿eh? Sí, está bien. Vale. ¿Acaban de gastar el stun o lo has gastado tú, Débil? Estoy esperando la zona. Vale, pues, cuidado que no metan el stun aquí. Ah, van a morir por bomba. Qué bien, se han escondido las flechas, ¿eh? Aquí estamos bien. Corto. Bueno. Pero, ¿y cómo van a morir? Los van a matar, al final. Vendan a uno, ventan a uno. Mira, mira, mira. Bueno. ¿Otro más? Pillar mi Andal. Va a andar en lobby, va a andar en lobby. Un arma. Hostia. Un arma. Bueno. Más off-door. Mete el reveal, el reveal. Va para la izquierda, ¿eh? Vamos a la derecha. En el humo. ¡Oh! Otro, otro va a ser. Otro más, ¿eh? Tengo sete. Tengo sete, chavales. Me traes al humo conmigo, porfa. Estoy haciendo ver a Mitchell en ataque. Vamos. Dos pa' dos. Larga uno. Cuidado, larga. No tengo a dos. Llega uno enemigo. Bueno, bueno, eh. Dios, están barriendo, eh. Bueno, eh. Side se comunica muchísimo, eh. Ha rusheado a Insta, eh, el Neptuno. Sí, sí. Yo es que creo que todos los que están aquí ahora mismo se comunican mucho. No hace. Seikana. Cámara de mierda un poco, eh. Tenían todo el rato el control de A. ¿Quieres coger dobles? ¡Holo! 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 A través del humito. Esto lo hemos visto en MCT. Lo de pillar el orbe pase lo que pase y morir siempre. ¿Dronean dobles? Sí, sí. Me tomo buen dobles. He roto al armbot, sensei. Me voy a pushear, ¿vale? Dale. ¿Cómo se la fue buena? Ay, la… Uy, qué buena, niker. Voy a tirar ulti, ¿vale? ¿Se han quedado dentro del monguey o qué? No. Me entra a Neon. Vamos a campear. ¿Puedes ir con él? Exacto. No se lo esperaba aquí. Me meto flash. Me meto flash. Me meto contigo. Te pego contigo. Te pego contigo. Te pego contigo. Os tengo cuarta. ¡Bueno, coño! El spacing entre la Neon y el segundo ha sido demasiado. Ha sido malo y encima tenían justo a Guardi, que tiene un firepower tremendo y no te va a fallar. Igualmente. No metes la flash. Mete la ulti directamente al side. Vale. Corta, corta. ¡Nos vamos, vamos! ¡Qué buena! Ahora sí, tío. ¿Ves? Este deck de A… ¡Pushar, pushar, pushar! ¡Comer, comer! No se han pasado el humo, ¿no? Ni había nada para pasarse el humo, ¿no? ¡Uy! Casi se la da buena. Otro, otro. Otro. ¿Otro? Espera, podemos hacer más. No me ha dado una, güey. Está pagueado, está pagueado. Un enemigo. Qué bien. ¡Nenon! Puede estar Z ya, cuidado. Puede estar Z ya. Cuidado. Ankle Z. No puede estar espaldado. Estoy holdando Z abierto, ¿eh? Vale. Qué buena. ¡Vaya bala! Vale, vamos a hacer lo mismo. Nos daré y me he salvado. Hay mucha más energía en el team B, ¿eh? También te digo. Sí, ahí. Se abre. Están más muchos. Nada, güey. Tenemos aquí, eh. Smoke o B. Estoy contigo, Mitchell. Spike ahí, ¿eh? Estoy fichado, Mitchell. Tengo que dejar el garaje. Tengo que dejar el garaje. Mi 12. ¿Puedes ultiar medio, bro? Y le comemos. Puedo, puedo. ¡Droneo, droneo! Es malísima, es malísima. Sí, tuneo a Mitchell. A dos, al fondo. Es que están jugando muy lento. Podéis salir. Pero esta jugada… Ventana. No tiene sentido. Entran en el garaje. Entran en el garaje. Va a coger espacionada. Joder. Hostias. Eh… La Clipsa… Van a ir. Hombre, lo ha leído bien, pero no sabía… No sabía en qué punto. Estabas ahí todavía. Ha dicho, va a coger espacionada. Y estaba ya… ¡Una más, una más! ¡Bordo! Calma, calma, calma. Tengo arro en siete, calma. Tengo smoke en seis. Me jodan al push de CT. Me jodan al push de CT. Me jodan al CT. Me jodan al CT. Están default. Le tiro arro, ¿vale? Dale, dale. Le tiro ya. ¡Buena, va! Tío, vamos. Lo que quiero es… A que Fiti ha dicho… Nos abrimos. Va, que le jodan, tío. Porque eso doble pick de CT, tío, ha sido rarísimo, cabrón. Joder, vaya timing el guarro del side, tío. Sí. Ya está. Vale. Free side. Mete humo CT. Free side, free side. Tiro shock, que es para Fiti. ¡Bum! Y también me gusta que Ys sea autoritario en plan no. Vamos a hacer esto. Es un 6 de alarde. Sí, te puedes quedar. Cualidad importante en un IGL, sí. Te puedo meter humo en 15, si quieres. Yo te puedo dronear Fiti cuando quieras. Y también es importante que no haya ningún ego en el equipo que se raye por eso, ¿sabes? 10 segundos. Vale. Te tengo el arro pinchado. Que se rayase alguien sería red flag. Sería muy red flag, pero ya sabes que existen esos perfiles también. Sí, sí, sí. ¿Puedes meter dobles? ¿Puedes meter dobles? ¿Cambia? Va, va, va. Va, va, va. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Fitiño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fitiño! ¡Ja, ropa! ¡Strake! ¡Horrao! ¡Horrao! ¡Hostia, ronda rápida! ¡Oh, oh, oh! ¡La Stunada! ¡Ah, eh! ¡Qué peor! Toma. ¡Buah! ¡Ha tirado mal! La Stunada, va a hacerse. ¡Ha tirado mal el Stunada! Yo creo que... ¡Ah, ya, ya, ya! Sí, yo también creo que sí, eh! Está depeado topside, eh! ¡Ah, ya, ya! Yo también creo que sí, sí. Sí, está claro. ¡Qué buena! ¡Qué buena, loco! ¡Hostia! Yo también creo que sí, eh. Yo también creo que sí. ¡Hostia! Negradas ha dicho que quieres el puesto, espérate. Va, va, va. Yo ultaría. Piquea, eh. Ah, también te digo. Depende, porque yo creo que Guardia es flasher. Si Negradas cubre el spotter, podría ser. Es que depende, eh, de lo que necesite el equipo. Porque... Es complicado. Ahora mismo es bastante complicada la selección, eh. Yo te diría. Sí, es complicado todavía. No está nada claro. Voy a espiar... Ah, lo has pillado ya. Casi, tío. NT esa, eh. Qué bien. Sí, lo tengo, lo tengo. Os tengo corto. Yo a la izquierda la he visto. Por cuando quieras romper el caldo. Bueno. Pues ya corta. Rotana, Rotana. Vamos, vamos, vamos. Disped ya. Disped ya. Vene, vene, vene. Vene, sin miedo. Cambio el cable, ¿vale? Ha puxado la ventana. Ha puxado. Ha bajado. ¿Puedes ditearlo? Buena. Coj***o. Nada, nada, nada. Vamos parado. Sáquenme a este tío de aquí, loco. Qué barbaridad, tío. Y movimiento ganador, puxarse todo medio también, eh. Dale, dale. No pierdas el timing. Nada. Mira, corta. Estaba preplaneado con tres tíos y han dejado Saiz ahí en medio. Ha estado muy bien. Tengo dos smokes y flash. Vamos, contact full. ¿Vais a tener aquí al Leon y al bridge? ¿Cerca o lejos? Me limpio, corta. Nada, corta. Nada, corta. Están reset. No pide nadie. Escucha. Lato, eh. Lo de decir que vais a tener el bridge cerca o lejos es un combo bastante useless. Se me va a ir pa' cortar. No me he dado cuenta, tío. Me he cortado. Vale. Mucha sensación. A mí me hace recordar a la Racket que me dijeron… Maybe A, maybe C. Me he cortado. Me dijeron… Me dijeron la Racket. Tengo timing. Tengo timing. Tengo timing. Y sabe que hay dos mínimo. Uno. Uno más, eh. Dos, dos. Dos, dos. La flash es buena, eh. Voy pa' corta, voy pa' corta. Vale. No, no he dado a ninguno, creo. Hostia. ¡Noooo! Esa es la bomba. ¿Entramos? Una. Vale. Sí, coño. Vamos. ¿Han hecho algo en A? No. Me han buscado. Muerto una. Uy, qué bien. Buena bala, coño. Voy a dronear A y volver para C, ¿vale? Vale, vale. Cuidame de ahora, bro. Ani tiene algo… Que para mí es muy difícil de hacer y que a mí… Por ejemplo, me cuesta mucho. Es ver a alguien, dar la info mientras estás disparando. O sea… No quiero perder la banda, vamos. Eso es dificilísimo. Sí, sí. Dificilísimo. Y hay gente que lo sabe hacer y gente que no. Y yo soy de los que no. Venga, tiramos utilidad y entramos. Ahí hay… Te digo que también hay gente que lo hace… ¿Suelco el CT? Tengo stun. Flasho derecha. Flasho derecha. Oh, Dios. Qué buena bala de Miche. Tengo dobles, tengo dobles. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dobles, dobles, dobles! ¡Buena, coño! ¡Vámonos! Ay, cómo se nota que hay nivel, Gabo. Ay, link. Vale, le voy a stuniar. Vale. ¿Estás listo? Me la arroje. Me la arrojeo. Ay, link. Vale, link. El muro podría ser mejor. Ve, 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 ve. Bueno, depende de lo que quiera hacer, Micheal. Scythe mete unas balas. Si Scythe no está, yo… No quiero saber nada de la vida. A ver, espera, espera. Torreta desplegada. No me quedan cargas. En el D. En el D. El peor personal del mundo, Jorge. Mira, mira. Va Serán, lo está peleando, eh. Mira, mira, mira. Stunean al contacto de Negradas. No os voy a meter a boca, eh. ¡Están cortados, me acabo de smocker! Vale, vale. Estoy rodeado con el stun en el lado. Lo ha escuchado desde aquí, loco. Lo he escuchado muy bueno. Lo he escuchado. Bueno, el bridge es loco, eh. Madre mía, pero que Scythe cuando sale de una esquina se escucha… Cuidado lurkeando B. Cuidado lurkeando B. Pa-pa-pa-pa y tres muertos. Un colateral, dos muertos… Estáis bien. ¿Dónde se puede comprar la camiseta del Barça de Valorant? No lo sé. A mí el equipo del Barça de Valorant me ha enviado una camiseta, pero no sé si se puede comprar. Cuidado en B. Aplanta Scythe. Gracias por la camiseta de la Barça. Me gustó. Estoy en de por seco, de esperar un poco. Cuidado. Esperarse un poco. Estoy limpiando mil. ¿Puedes tunear backside? Tienen que estar en side, eh. ¡Haldeando! ¡Uff! En backside. ¿Dónde, dónde? En backside. En el ping. Babylaxo también me parece que está jugando muy bien. Cuidado backside. Y meta paranoia, eh. Tocarla, tocarla. Ya está, se acabó la ronda. No, 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 no. Sí exactamente dónde estás. Tira los duelos ya. No hay tiempo. Ah, menos así. Qué bueno. La jinx se hao, la jinx se hao. Yo sí creo en la repuntada, eh. Está muerto. Está muerto, sí. No lo ha visto. No le veo, eh. Cuidado ahí. Cuidado a la porta. ¡Oh, no lo ha visto! Bueno, podría haber sido peor. Podría haber sido peor. No puede entrar. Podría haber sido mucho peor. De hecho, es que yo creo que Negradas ha pensado que sí que le ha visto, eh. Puede estar out. Tira otra vez. Planto. Planto default. Tengo Smao para... Tira un guay, sí, sí, sí. ¿Detrás uno? Da Neon en el humo ya, saliendo. Se le burza ya. Y mira en falda. Ahí ven otro. ¡Detrás! Hola, el duelo de atrás ha ganado la ronda también, eh. ¡Eh! ¡Fuu! Bueno, a ver, todo el mundo... Todo el mundo ha ganado su duelo realmente, o sea que... Voy a vender A, eh. No puedo jugarlo solo. No lo pillan. Vale, lo pillan ya. ¿Lo tengo? Caraje. ¿Qué? Ah, el Stool llega a la... Puerta. Voy a ver otro, eh. Mete buenas balas, Michele. Sí. Nadie larga. Nadie se larga. Vamos a retake, ¿vale? Los hold de ellos, etcétera. Sí, sí. No sé cuál es el trigger del Stool. Puede estar larga. Porque he llegado bastante late, la verdad. Nada larga. ¡Holva! Uno más medio. Venga. Venga, guarde. Un Stool en punto. A dormir. Te meto un muro, te meto un muro. ¿Qué le ha visto el cañón del arma, tío? No me pueden cruzar. O que ha sido random. Pueden ir al garaje, cuidado. Sí, tengo yo garaje. Estoy... Está sola en B, ¿vale? Ten cuidado. Están jugando bien, Negradas, aquí. De hecho, se va a cargar Neptuno porque... Ah, ¿no? Sí, sí, se va a cargar. ¿Tienes algún tipo de rival o algo? Plantan a venir. Voy a dronear cerca. Aplanta a Saifers. Aplanta a Saifers. Aplanta a Saifers. Aplanta a Saifers. Bueno, si llega Fittinio, sí puede dronear. Dronea, dronea. Cerca, cerca. Nooo. Espera, Esper, calma. Se la ha jugado Neptuno. Fittin, deslízate por Heaven. Voy a meter Paranoia a Graffiti. Dronea. Y es lo que tiene que hacer. Mira qué buen retake. Mira qué buen retake. Farro. Corta, corta. Tremendo, salgaro. Corta, corta, corta. ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena, cabrón! Eh… Guardis ahí. Eh… Fittinio. Medio… El Saifers solo, cuidado. Sí, exactamente. Espera, un momento. Quiero escuchar esta. ¡Hostias! ¡Qué locura! A ver… Chill, chill, chill. Es kill pura y dura, bro. ¿Qué te digo, tío? Se mete un dash en medio que si está contra… No sé. Vale. Les he comido yo el back. Luego hay que meter un IGL, que sería entre Aegis o Neptuno, que para eso tendremos que ver todo el día entero porque todavía no estoy al 100 % sold out, pero creo que… De momento… A lo mejor Aegis. Sí, a lo mejor Aegis. Sí, sí. A lo mejor Aegis. Uf, puta. ¿Estuneo? Aquí, aquí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No lo has escuchado. Yo lo fighteo, yo lo fighteo. Está conmigo. Es que si digo lo que pienso que ha dicho… Igual no ha dicho eso. Ha dicho eso. Le meto como alt y le puedes piquear, eh. ¿Dónde te va a ver? ¡Cuidado el viejo! ¡Ah! ¡El viejo le ha hecho la pedo! ¡Buena, buena! No le va a dar tiempo a tirar el ulti de Bridge y a donde está jugando, eh. Me parece que DevilX está haciendo el movimiento correcto. Arobe. ¿Me suena? Muy bien. Le comen ahí. Le comen ahí. Le comen. Le comen. No puede. Pero está bien. Pero está bien, está bien. Sí, sí, sí. Un fitting, mete su. Sí, sí. De Bilax se la juego bien, eh. Se ha colado en al 100%. Bueno, ahora al final… Se ha colado en al 100%, eh. Se ha colado en al 100%, eh. Te digo los seis que yo creo, de momento. Buena. Yo voy a hacer un predict… ¿De qué? ¿De los seis? Sí. ¿De qué? Fitinho, Saez, Guardi, East… Tengo para el siguiente. Tengo para el siguiente. Tío, he puesto lo mismo y no… Mira, no sé cómo hacerlo, tío. Esto va él. No sé cómo hacerlo, pero he puesto los mismos. Lo había apuntado justo ahora en el block de natas, tío. Hostia, Fitinho. Estás murfeando el game. ¿Una? Dos. No le veo. Es demasiado, cabrón. Vale. Podéis freezear. Saez te dice todo el rato lo que va a pasar antes de que pase. Eso es verdad. Pero te digo una cosa. Para mí no es Ani, por ejemplo, en lugar de Débil… ¿Puedo ficar juntos doble? O sea, me… Porque… Ha metido man B. A Ani la he visto en un roll… ¿Una? Que para mí Fitinho cumplimenta extremadamente bien. Anda. Qué curioso. Da igual, da igual. Y no la he visto en otra cosa que no sea Centinela. Y de Centinela yo creo que están ahí a la par. Sin embargo, el hecho de que pueda flexear a Bridge… Y que lo pueda ver bien… Parren dobles y arma ataque. Para mí es un punto muy importante porque nos faltan flexes, tío. Nos falta un spot… Acércate. La regla de que… Vale. Ready. Hele, haz clic conmigo. Hele, haz clic conmigo. La regla de que tienen que jugar tres partidas cada uno con seis cuadres solo es muy difícil, eh. Ya, ya, ya. Pero por eso te digo que flexear más personajes es importante, tío. Y… Hay que pillar dobles. Hay que pillar dobles. Y a Ani, a Ani, a Ani. Y creo que lo que más ha jugado antes es Centinela. Madre mía, loco. Están pegadas, cabrón. Si están retake, podemos pelear este. Cuidado, Jeven. Cuidado, Jeven. Torreta arriba izquierda. Corta, corta la KJ. Les puedo plasear, eh. Les plaseo. Muerto, 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 muerto. Qué bien. Vale, os están rotando los dos por B. Sí, sí, sí. Si me hacéis tiempo, llego. Tira a Rogeven ahora. No puedo incluso arriesgarse el humo. Tira a Rogeven, gente. Tengo un operator. A ver, avísate por dentro, ¿vale? No, ahora Fitinho se hace un 5K y yo ya… Bueno, pues… No veo más, te lo digo, eh. Me voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Es lo típico. No va bien no venir. Es lo típico, el arranque es… Nadie lo mata, se cuela, tal, se mata uno, se mata dos… Y ya empieza a sudar todo el mundo. No puede ser. Está guay la partida. Yo… Quedan tres partidas. Podría Michel a lo mejor hacerse 30, 30 y 30. Y entonces tendríamos que pensar a ver qué pasa, pero de momento Fitinho está marcando mucho la diferencia entre ayer y hoy, eh. Sí. Sí, sí. Y Scythe ha entrado en su primera partida, ha demostrado que… también viene muy fuerte, eh. Fitio está en un estado intratable, eh. Te lo habéis… Bien, veamos, a ver si continúa así. Soba en B. ¿No? ¿Uno? Mira, bro. Pero Neo B. Estamos juntos de Atomir. Hay torreta de Killjoy. Nada. Killjoy B y Soba también. Hay Molo, eh. Estoy jodiendo Atomir, eh. Estoy para Spockería, eh. Marquez, te abren. Uno más. Uno más. Bueno, bueno. Quédate tú por ahí, Ani. Lurcando. Sí. Tengo uno en cuarta. Uno rotando garden, creo. Buena. Última playa. ¿Vale? Cete ya, cete ya. A ver. Joder. En medio, medio. Vaya ronda, tú. Flawless, loco. No has cambiado de compter, realmente. Es que es cuchillo. Lo has gastado. Lo tengo. Voy pa, voy pa, voy pa. Está solo el Soba, eh. Estoy con la Outlook buscando solamente. Sí. Spamea para baitearme. ¿Ves a una flash random? Tío, una flash random, a main. Aunque sea rebotada. ¿Me rompen la torreta? Eh, sí. Otra. Otra derecha. Tengo la derecha de main. Tengo la derecha de main. Tengo la derecha de main. Androna o medio. Hago pasos. Juega doble main, bro. ¿Cuánto tiene el cuchillo? 15. Juega doble main, bro. Asoma y se muerde una tapa. Vi a Nani, eh. Sí, sí. No, no, es lo que te digo. Nani hoy… Mucho mejor que ayer. Bueno. Mira a cuarta ya. Buen push aquí. Os va a arropar ahora. Tiene mucha info. Te digo que se va a decidir al final por los rivales que hacen falta. Desafortunadamente. Cuidado bien ahora. No veo nada. Voy a ir por Z y todo. Voy a dejar Kevin, ¿vale? Cuidado, Kevin. Quedan 30 segundos. El soba. El soba. Es B, ¿no? Está faykeando el soba, eh. Sí, creo que es solo soba. Vale. Vale, pues me escondo en A. Me escondo en A. No, no. No, es fake, eh. ¿Te puedo flashear? Qué bien lo ha hecho, eh. Sí, sí. De pillar, de pillar. Este uno colado, claro. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Quién se ha girado, tío. Me lo estoy en el soba. Me lo estoy en el soba. ¿Realmente tiene paranoia? Mira, se sabe a line-up de Molo al side. Me voy a atachar a BOT, ¿vale? Me voy a atachar a BOT. Vale. Sí, sí. Es de los pingueos ángulos. Ahí trabajo, ahí trabajo. ¡Uy! Uy, coño. ¿Cómo no lo ha matado? Puede ser por… Vente por lane, vente por lane. Vale. ¿Qué horror que me haya matado? Backside uno. Y ahí se la juega en uno, eh. Vaya locura. A la izquierda de backside. Tiene pinta, sí. Ahí está. LL. Soba top mid, soba top mid. Es fake, ¿eh? Sí, sí, está en top mid. Ha sido top mid, el reveal. Joder, qué listo es Scyther, eh. No, no, no. Bueno, es que… A ver, pero también lo del reveal es desde top mid. Ya te dice que es split, eh. Ya, eso es verdad. Va one way market. Va one way market. Close, close. Meto humo. Meto humo. Corta, corta aquello. Meto flaca ahora. Corta. ¡Qué buena! ¡Sí, corta, corta! Qué bien jugado, cabrón. Qué buena ronda, tío. Muy buena eco, loco. Que no sea mucho tiempo. La han ganado con comunicación antes de que entrara, eh. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Scyther. No, no, ha sido loca. ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! No, Scyther también tiene que estar, eh. Es que Fitinho le ha dicho que el reveal es desde top mid y Scyther ha entendido que es fake. Flash en medio. Dos en medio. Dos en medio. Dos en medio. Ha tardado mucho. Uf. Creo que va será. No hay pa. Pero esto ha sido para mí un fallo de no… De no conocerse. Porque Ys… Él sabe lo que quiere decir, pero ella no tiene ni idea de lo que le está diciendo. Porque… Tírame una flash larga… Tengo main. Tengo main de apuesta, Wayne. O sea, yo entiendo por qué ha tardado, porque no sé lo que me está diciendo de una flash. Flasheame main. Yo entendería perfectamente flasheame main, pero flasheame una flash larga. Sí. Me está mirando el pala, eh. Me pusieron a matarlo. Me pusieron. Fuera, me pusieron. Buah. Aquí hubiera venido de locos la flash que te dije el otro día. ¡Oh! Qué buena. Devilaxa, tú. Qué crack, cabrón. Te ha quedado. Te ha quedado. Te ha quedado. Vale, voy a andar, ¿vale? Voy a picar. Tengo abajo. Corte y punto, supongo. Sí. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Ya vaya balón. Le ha pegado a Scythe. Porque le tiene el... Scythe tiene el pixel pillado y le ha ganado el duelo. O sea, que me imagino como le va a servir. Sí, sí. Puedo TP'arme en backseat de B. Si queréis terminar en B. Tiene B main. Tiene B main. Oh. Que yo ya abierta. Le voy a buscar el duelo, ¿vale? Con el dash. ¿Podéis hacer ruido? En toco anes. Snap. Sí. Me tengo a backseat, aguantar. Te tengo a backseat, aguantar. Me tengo a backseat. Tiremos lo C. Tiremos al CT. Más uno si se la ven. Más uno si se la ven. Olaida. No pasa nada. Quedaos con el espacio. Tengo smooke en 15 y tengo flash también. Creo que los dos CT. Los dos CT, bingo. ¿Sabes que lo de bingo lo decíamos nosotros en G2? Tengo smooke en 1-55. Tengo smooke en 15. ¿Has quedado? O sea, eso es algo que han adoptado otra gente. Porque en las voicecoms se escuchó que decíamos eso. Estamos bien, porque a veces no te enteras, pero bingo es una palabra muy diferente. Y cuando la escuchas haces, coño, lo que acaba de decir, ¿sabes? Pero no sé si lo decían… Creo que no lo empezamos nosotros. Nosotros lo copiamos a alguien, pero no recuerdo a quién. Esto está muy bien, ¿eh? De hecho, yo lo haría en el Duogu Challenge. Fuera coño. Hostia, vaya balón. Voy a balón de ease, cabrón. ¡Increíble! Rondón de ease. Anti. No veo nada, ¿eh? Está en corta, ¿eh? Nada botón, nada botón. Está la kill ahí aquí. Voy a flasher, flasheo, 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 no, man. Buena. Qué bien, guardia, ¿no? La kill sigue por medio. La kill está jugando anti-calle. Cuárate la ulti, ¿vale? Te puedo tirar flasher en heaven. Voy a ser holder aquí en dos. La call de anti-calle, ¿sabes lo que me da la sensación? De que, como se conocen, lo ha asimilado del tirón. La kill yeat tiene que estar CT ahora mismo, ¿vale? Se le ha ido el alarmo en medio. Os miro maim yo, bro. Tengo corta yo, ¿vale? Pero está muy descolgada Annie, ¿eh? ¿Otro más? Bueno, porque Mitchell mete dos tapas, pero ahí los limpian a los dos rápido y Annie no tiene ni la visión de las pales y tiene que romper la puerta encima. No está tirando el molo ni nada. Cuchillo. No dice nada. Oba, que yo he... ¡Halentible! 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 Qué bien lo han hecho, ¿eh? Sí, sí. Hostias, qué bien lo han hecho. Estoy contigo, Fiti. ¡No te bajas! Estoy contigo. ¡Evo bomba, eh! No, no la tienes. Se queda al otro lado. Vale, vale, ponlo. Cuidado, corta, cuidado. Tengo corta, tengo corta. Tengo yo el push, jefe. No, no la tenía, no la tenía. Pero no ha dicho que no la tenía, ¿eh? A lo mejor se piensa en los demás que sí la tiene. Corren. Creo que la kill es de la búsqueda, ¿eh? Este TP es buenísimo, ¿eh? Sí, 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 sí. Estaba pensando eso. Este TP es duro, 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 ¿eh? Mira, 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 mira. Qué buen TP, cabrón. Gente, ve, ve. Dejadla ya. Venid, ve. Está solo. Yo creo que el equipo que formamos es el mejor, ¿eh? No te estoy engañando. Puede ser que me estés engañando. No te estoy engañando, tío. Quítala, le voy a matar. Le ha enseñado la manita, ¿eh? Creo que hacía así, la manita del soba. No sé por qué. Le ha dado la vuelta y lo ha matado. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Rápido. ¿Tiene un clash? Hacen agro, cuidado. Es que no sé si me gustó, en verdad. Cuidado, trácalo. Del, que del, que del. Yo ya voy una vez a este sitio, pero no sé si me gustó. Callo, callo. Tire un molestete, tire un molestete. Se lo ha pasado, se lo ha pasado. Hay que estar distante. No han empiado los. Muerto. Ah, ¿y lo mató? El soba, eh. Cuidado todo el rato. Market, market, market. Eso va. Dos market. No puedo sopar, eh. Apaga el stream, Nertún. Es broma, hay delay, chicos. No pueden snipear. Otro, otro. Tire un molestete, vale. ¿Quién reporta? Tire un jugador. Enter. Tengo yo esta. Dos. Me voy, eh. Humon. Me humean la torreta, pero eso es fake presión casi seguro. Cuarenta y cinco segundos, eh. Es buena, eh. Me humean torreta, pero eso es fake presión casi seguro. A colar una obturna antes de que pase. El humo ese es muy, muy bueno, pero... Aument ink. Aument uno de vida. Muerto, un set. ¡Oyyy! No, jodan. Dos, tres entiendo. Hostia, cómo le explodé entre todos. ¡Uy! Es buena guardia. Es ganable ahora. Sí, sí. Uy, no me gusta mucho la flecha. Vente conmigo. ¿Abra una? Joder, qué confianza en Scythe, eh. Tío… ¡Qué locura, cabrón! El otro plantando de cheese. Scythe ahí… ¡Pam! El turco, tío, de la tigre. He roto el bot. Han roto el cristal, eh. Están cerrando puerta. Voy a andarme medio, ¿vale? Vale. Espera, 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 Scythe. Voy a dronar medio DP que busque este por corta. Dale ya, dale ya. Dale ya, es buena. Jet en corta. Estoy a uno, estoy a uno. Jet en corta. Vale. Tres en A, eh. Si está mal que he cerrado, no hay nadie. Venid hacia A, venid hacia A, venid hacia A. La Jett va a rotar ahora. ¡Un grie de vida, hay de vida, Jett! 10 de vida, Jett. Pero sea. Y los Jett están jodidos, eh. Venid hacia A, venid hacia A, porfa. Tres en A, omen, caigo Jett. El omen aquí lo viste. La Jett se va a ir, no tiene info del mapa. ¿Puedes meter un…? Ah, no tienes nada. Tengo arro, tengo arro. Tengo full útil. Tengo arro yo ya. Dios, la torreta agresiva que tiene la killjoy en defensa… No vas a tardar mucho, eh. Me hizo un par de rondas. No, no, es que lo tengo que decir, lo tengo que decir. La torreta que ha puesto le da un montón de info. Es una locura. Humo en puerta y humo… Ahora lo voy a meter en side, ¿vale? Me voy a TP en side. Green box, green box. El área de 1.000, por favor. Está a 10, está a 10. Hacía mucho tiempo que no veía lo de humo en side para deberse. Por favor. 10 de vida en verde. Muy bien. Hacía mucho tiempo que no veía esto, ¿eh? Fora, coño. Vamos a que hay, eh. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Qué rondón se ha hecho, loco! ¡Hostia! ¡Vaya huevazo! Vale. Voy a jaltar esto. ¿Terreta rota? ¿Qué yo conmigo aquí? Corta, ¿puedes poniéndote memes? Puedo flashearlo. ¿Puedo...? Bueno, en medio. ¿Puedo...? Me pushe a men, me pushe a men. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué locura, eh! ¡Qué balas de isca, cabrón! Aquí estoy muy close. A ver, sinceramente, la ronda anterior la ha ganado Wardys solo tirando una moneda al aire. Sí, sí, total, total. Están teniendo un problema en defensa serio ahora mismo. Pero les ha pasado lo mismo a ellos en defensa antes. En el vime lo tenemos que pushear más, Ani, tú y yo. Y no pongas esa torreta ni el Alarm Bot. Pon la torreta de bot, que te está rompiendo todo. Y vamos a pushearle al timing. Me pabe. Cuidado que haya pusheado, peo. Ayer no sé quién lo hizo al aire, creo que fue. ¡Tutándome, tutándome! ¡Bingo, bingo! ¡Bingo, bingo! ¡Estaba mute! ¡Uy! ¡Pero mi chill lleva H2! ¡Hasta, Ani estaba muteada! Y ha decido yo que era raro que le estuviera hablando Neptuno y que no le contestase. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No veo a nadie. Spike plantada. Intento pillar la vandal. Intenta guardarla, una en CT. ¿Me ayudas? Puedo salir. ¿O no rumo o algo? Sí. Te mete al humo, creo, eh. Creo que el mental del equipo B se está cayendo un poco, eh. Pero es un poco lo que les pasó antes en el Haben también. Es lo que he dicho, que la energía no es como en el equipo A. Siempre. Va, ya pedí. Estoy full concentrated. ¡Oh, joder! ¡Ostias! Me da la piringa, eh. ¡La bufita! No, no, no. Me depeas ahí yo ahora, eh. Qué bien se va a ir rompiendo, pero no. Es que ya se ha puesto ahí como tres veces. Y además el Omen había despejado el side. O sea, estaba muerto así o así. Me voy a quedar en main yo. Estoy luego, eh. Otro más Market. Los dos. ¡Uf! Sacar un kill ahí... Es loco. Vale. Ven a matar. Está en una posis... En el que un 3 para 2 siendo el único que está con vida, se está jugando mucho la ronda. Vale. Salte. Pírate de aquí. Vamos, backset. Tengo a ro en dos ahora. Tiene Odin, eh. Voy a meter one way. Sí, puede jugar a one way. A ro. Juego debajo de lane, juego debajo de lane yo. Sí, 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 sí. Qué buena flash. Buena flash. Y buen posicionamiento de negra vez también. Cuidado. Un jugador. Buena flash y... Y buena atravesada de Neptuno también, eh. Este no lo dejo tener. Sí. Le ha metido una paliza a T1 a Red Reunqueo. Loca, eh. Me ha quedado con otro. Espérate, espérate. No le he dado a nadie ahí, me iré. Con el cuchillo. Déjame limpiar la derecha. Sí. Cuidado, medio. Me piro, me piro. Me piro, me piro. Podemos jugar Bunker. Podemos jugar Bunker. Sí, podemos jugar Bunker. Cuidado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arau. Rota. Me voy para Scythe. Me voy para Scythe, me voy para Scythe. Vete, vete, vete. Vete. Se ha puseado medio, bro. Mírate, mírate. Termino corta yo. Mátalo, Mitchell. Tío, qué bien Scythe, tío. Esto es lo que me refería el otro día cuando dije que Scythe tenía que... Que ha mejorado en el aspecto de que ahora juega mucho más agresivo y que se aprovecha de los aimings y demás más que el año pasado. Se tiene melegras. Sí, cien por cien. Dos melegras, dos melegras. Ha ganado la ronda al solo. Ha aprovechado la presión en B para curarse todo medio. Me dejo con Clos. La han pillado. O sea, estoy jodeando. ¿La han tirado en Ropp? Se la van a abrucer ahora, eh. Hostia. ¡Que buena! Pero vaya fumada. Vaya nickel, cabrón. Nada, corta. ¿No ha sido deep? Es fumada, y te soñadora, joder. Es lo que te digo en los equipos de F2, eh. Cuando ya han ganado ya... Incrementando el tiempo, ¿no? Vale. Tengo Operator aquí, tengo Operator aquí. Aquí, en lower, en lower. De plan. Tengo yo main, eh. Dios mío, vaya puto show. Operator en ping. Qué locura, cabrón. No veo. Aquí. ¡No! Solo hay uno en aso. No lo matan, eh. No, no. Solo uno en aso. Mi madre, lo acabo de estar. Y uno en aso en medio con Operator, con dos mil, cabrón. Una bala. Oye, pero el partido se está convirtiendo en un DM. Pero es que te lo he dicho antes, cuando llega 13, el equipo de Fidinho empieza el caos, tío. Pasó ayer en el Vine. Si vas para intentar, no cerrar la puerta. Nos abrimos aquí uno. ¿Qué es esto? Va a rosa. Está solo seguramente, eh. Hay que decirle, cuando ganes… Cuando ya hayas ganado… Me gusta jugar en Anderle. Vamos a pegar estar en la ulti, eh. Vamos a pushar, jeven. Ven. Que era un enemigo. Ven. ¡Venga de burger! ¡One versus two! ¡One versus two! Bueno, si hay un asento, te pido al engeras, tío. ¡Dicho! ¡Ven, backshot! Sí, sí, chill, chill. ¿La gana? ¡Oh! No, 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 no. No le pilla, eh. ¡No me joda! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Madre! ¡Mira! 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 ¡Mira, mi cabrón! ¡Pero qué hace Petinho gritarlo, tío! ¡Pero qué pedo! Vamos a ver si escuchamos las voicecoms. Mal molo, mal molo. Vale, B por B y vamos a hacer un baseplit, ¿vale? Vale. Vamos los demás por medio. Yet medio. Control de medio. Duro control de medio. Yet medio soba, ¿dónde estás jugando? ¡Duoma! Yet medio soba, ¿eh? Sí. Baquear, baquear, baquear. No sigáis por ahí. Baquear. Y nos van a matar. Os meto bookage para iros. Ok. Benita, Benita, Benita. No vayáis a... Se nota que en el turn viene el Overwatch, ¿eh? Cómo le molan los shockdarts, tío. Le recuerda al Hanza, seguramente. Tres, dos, uno. Adónde. No escucho nada en medio. Voy a piquear ahora, ¿vale? Sí, sí. Tú juegas, tú juegas. Cámara de Scythe, rota. Sigue jugando, si puede. Vamos a comerle, vamos a comerle. Debería estar sola. Tengo a las yetas también. No paredes, sí, no paredes. Meto flash. Meto flash, meto flash. Boom. Os tengo el ano, ¿vale? Backside. Estoy llego. Backside. Spike, soltada en A. ¿Qué ha dicho? Otro más heaven. Otro más heaven. No lo he fijado, la verdad. Os tengo el ano. Sí, yo... Yo he entendido algo así, pero no lo he contestado bien. Es la primera vez que lo he con mi vida. Tiene a heaven, creo, ¿eh? Lo he terminado. Los tengo el ano. ¿Cabrón? ¿Cabrón? ¿Quién le ha dicho eso, además? Dos quebrón. Solo. Queda un enemigo. Qué buenas negradas, cabrón. Dale, papá. 15 segundos. Derecha. Tiene timing. Ya sabe dónde está. ¡Qué buena, cabrón! Sólido. Sólido, ¿verdad? ¿Has chequeado ahí esto? Pues tendría que pushar más, sinceramente. Da igual, da igual. Cuidado el push de medio. Lleva una sheriff, nada más. No va a regalar arma tampoco. Voy a meter cable en CT, ¿vale? Voy a anti-flash en heaven, ¿vale? Sí, anti-flash. Tengo dos flashes. Puedes meter… Puedes pushar CT, ¿eh? O flasheo, Ani. Entrevista a Ani por la polémica del ano. Dice uno. Tiene Outlaw. Tiene Outlaw. Ani, ya no es casi lo mismo. ¿Qué? Hay pulpa, la bomba. Y mola. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Fighter, fighter! ¿Cuidado? ¡Fighter, fighter! Cuidado, cuidado, Fighter! ¡Fighter! Le meto a comprar humo. 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 A traseo una a Mitchell. Ojo. He roto la cámara, he roto la cámara. Tengo back-10. Tengo unos CT. Qué buena, tío. Bueno, la verdad que… flipas, ¿eh? Y se ha hecho un ace y no se ha acordado de comprar los humos por la grenadina, yo creo. Sereno ha comprado strikes. Heben, 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 Heben. El callo. Callo Heben. Uno más, close. ¿Claro, Heben? ¿Tú? Medio, medio, medio. Tengo un star, ¿eh? Sí, voy a Windu yo. Tengo pull. Tienes que bomba, ¿vale? Voy a pullar primero, ¿eh? No me ha dado, no me ha dado. Estoy bien. Está close, ¿tú ya? Juega con el pull y con el molly. Le tiro a malo, no puede defrazar. Vale, perfecto. Ya está, me ganó la ronda, qué bien. Buena bonus. Muy puta, buena ronda, joder. Buena ronda. Muy buena, muy buena. Va a ser, va a ser… Piqueamos medio junto y vamos para B, pero… Vale. Ha saltao. Hostios. No ganas solo. No ganas solo. No ganas solo. Aquí medio, aquí medio uno. ¿Puedo sultar, puedo sultar? Que guay. El Kayo ha estado aquí, ¿eh? El Kayo está aquí, ¿eh? ¿Puedo sultar al de medio? No es B, no es B, no es B. Me humea nada, me humea nada. Quedan 30 segundos. ¿Qué pasa? Me va. ¡No te escapas! Vamos a saltar, vamos a bajar, vamos a saltar. La ulti, el PD… Vamos a saltar, de aquí. Salto, ¿eh? Dale, dale. Qué buen squad. Ahí, ahí, ahí. Es una normalidad. A mi contact. A mi contact. Por aquí. Y lo marco. Voy a… voy a… voy a… voy a… Alas, 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 alas. Ninguno de mis familias es calvo, tío. Tiro aro, ventana y droneo. ¿Me holdeas? Chicos, solo puede haber uno en la comunidad, ya sabéis que… ¡Cancelo, ole! ¡Cancelo a la jet! Podemos pelear. Tx titán, ¿no? ¿Qué es eso? Voy, voy, voy. ¿Avanta? ¿Están fuera? No. ¿Humo main? ¿Te puedo humea? ¿Te humea o mid-side? Vale. No han entrado. ¿Han entrado? Vale. No, no, no. No, no, no. Pueden estar frisheando el main. No veo nada en medio. Seguramente estén frisheando. Voy a ampliarla. Están frisheando. Está el cypher en medio. Va a ultear el cypher, ¿eh? Sí. Tiento la info. La ulti es buena, nada más. A la izquierda, ¿eh? Y soba derecha. Voy derecha contigo. Se va en el pavé, cuidado. Sí. ¿Alguien izquierda? Vamos a meter presión. Hay uno, hay una izquierda. Te van a ir a ver los decapitos, dice. A ver. Uno. Ha decapitado a uno. Un momento. Ahí de izquierda. Debería volver a ver B, ¿sabes? Y en medio hay gapazo. Sí, güey, en medio. Arro en B. Bro, ve por medio y tú por aquí. Puedes hacer ruido por arriba, ¿vale? Y te lo cargas de... Dos que vienen las... Es la utilidad muy buena. La utilidad... Y muy paciente también. Para poder tirar la utilidad y tal. Tiro... Vale, un segundito, Oscar. Tengo que recoger el... Paquetón. ¿Vamos al humo? Sí. ¿Uno? Dos. Te miro yo derecha, ¿vale? Vale. Backside. Backside. Supresión. Uno suprimido. Dos balas. Qué puti, cabrón. Nah, le están haciendo... Lo juegan perfecto. Le dejan cero opciones. Se muere, ¿no? Ah, pues no. Un buen senado. En B. En B. Vamos por medio. Voy a tirar aquí. Dios, 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 Dios. Dale. Dios. El arrow late es... Buena, eh. No lo veo. No lo veo. Está plantando. Me estoy colando, eh. Voy a dronear, eh. Tengo derecha. Droneo, droneo. Gente, aguantad. Voy por arriba. Vale. Dale. Dale. Buena, ¿otra más? Vale, vale. Puede ser en medio. Puede ser en medio. Tenemos cable ahí. Con todo lo que le ha caído ha sacado petróleo. Esa dice, eh. Ronda jodidísima. La he tirado. Calma, calma. Le he tirado a Rodevil Assa. Voy para atrás. Estoy jodeando la bomba. Estoy jodeando la bomba. He bien quedado. He bien quedado. Vete ahí, vete. Vete a parkour que te voy a tirar una flash loca. Y te lo matas. Hazme caso. Salta. Uno, dos, tres. Vale. Se la veo venir, eh. Casi me tiras del mapa, guardi. Buen fall, Debi. Buen fall de una. Muy buena, eh. Es perfecto, es perfecto. Dale, súbelo. Metadron, ¿ya? Dale. No hay nadie aquí. Medio, pelea medio. ¡Posito! ¡No! 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 ¡Heaven limpio también! ¡Qué locura, cabrón! ¡Qué locura, cabrón! Dale. ¡Foldarme, Heaven, porfa! Heaven. Heaven, estoy ciego. Heaven. Voy blind, vale. A ver si me contigo que hay que ven. Tengo que jugar… Jugamos inside, cubrirme. Meto ulti. Es ulti un poco rara, eh. Jugamos pa' la bomba. Vale, vale, vamos pa' atrás. Me quedo con él. No, no, tiene ulti de Astra. Tenemos que jugar inside. Pero lo que querían hacer… ¿Quién es flash? ¿Nagrada? Era que el de… Uno asomando la puerta de medio le rompís a la puerta. Tres, dos, uno, ya. Para él tirar la flecha justo. ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Bum! Joder, lo escuché. Joder, tiempo. Tiene mucho, Mitchell. ¡Mátalo! ¡Mátalo, va! ¡Mátalo, va! ¡Mátalo, va! Dos, seis, seis, sí… En el mismo partido, eh. Son un poco parecidos, Neptuno y Ys. Quizás, como tú dijiste, Ys es un pelín mejor a nivel de IGL. Pero tiene más fight por Ys también, me da. Bueno, he muerto un nook. Tres. Dos más, dos más. Otro más, había otro más. Estaba el Soba. Te miro arriba como puedo. ¡Tres, dos, tres! ¡Oh! ¡Cagador! Voy a dronear pa' que lo pillen espacio. Un drone despliega. El Soba en heaven. Spy colocada. Cuidado, CT. Me dronea. ¿Qué te ha quedado? ¿Pueden pillar heaven? Yo sigo pensando que Fitinho desbalance. Yo sé que está en Soba, cabrón. Pero vamos a Z pero a dos. Ircete, ircete. Hold yo yo, heaven. Piqueamos. Me abro uno. Dos. Voy a tirar a ro en heaven en dos. Miro derecha. Dale sub-low. ¿Fuera? Uno por aquí y el otro main, seguramente. Nada, heaven. Vale, tarde. Me doy cuenta de que no está acostumbrado a jugar Soba y juego en posis de... Ys se ha ido hasta base para que no le de ulti de guarda y poder tirar el pull. Lo ha leído antes de que pasara, eh Y se está jugando un partidazo Ha ido a base, tío, ha ido a base Ha ido a base, tío, ha ido a base Ha ido a base, tío, ha ido a base, bro Nadie ve No te podemos ayudar, eh, Scythe Puchad back, si podes Scythe, Scythe Van a pushar Z, hay cable aquí Z, Z, Z Joder, me ha leído, cabrón Provocable Dos, 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 Estras No te esperan, creo yo Solo queda un jugador A ver, Mitchell también va a la habitación Otro más, Astra Se está partiendo East, tío, todas las rondas, eh Y Soba también Me habría reído, en verdad Si llega a ser En el tubo, en el tubo este ¿Quieres que vaya contigo? No Si vienen los dos de Capito Dos de Capito Cifer en Amin No me ha visto acá, eh Cifer en Amin Dios, uno en Benz Hay uno aquí en mi ping, en mi ping y otra tuya No me ha visto aquí en Dani Vale No entreno aún Los tres iría, eh Los tres, los dos, los dos ahí Te flasheo Dani, wait Te flasheo ya Boom Flasheo otra Dani Top side Top side Espera, espera a mi, espera ais Yo creo que la flash no era buena idea Meto un molly rando Tengo un molly rando Spike colocada Están jugando para backset Escúchame, calma, calma Voy a meter un pull en backset, vale Y jugamos Está en backset todavía el soba Le he metido el pull No, ha perdido el timing Sí Debajo Debajo, en tus pies No, siempre digo que el soba es mi peor personaje Me lo pulseo, eh Me lo pulseo, eh Arriba, arriba Arriba ¿Tú crees? Puedo meter humo Sí, pero más que nada porque no me sé ni un line up No, no, no No, no ¿Algo? Estas viendo que Me meto en side, vale Se han cogido el soba Voy a tirar kucha ahora En amen Como 5 personas distintas en estos 3 2 en amen 2 en amen 2 en amen Está aquí adelante, está aquí adelante Van a entrar, eh Van a entrar, sí Y te digo que Mínimo 2 No hay lineups tampoco Menos 20 Ahí está 30 al soba Voy a spamer el plan T, bro Por aquí Tiene por CT, eh Saber si el lineups es importante, pero Cuarto uno Sí, lineups puede ser efectivo de la Mitchell, bro Mitchell, te digo ya los, coño Me pusea Oh En la ropa En mis pinks En el rope En la ropa En la ropa Pero estaba con el omen Iba a flashear corta en haven Y dice Hay en Paranoin Y digo WTF Hay en Paranoin, cabrón Pero hay mucho buen rollo, eh En el team B No lo sé No lo sé Porque hay mucha energía y Todos tienen la misma energía, más o menos ¡Uy! 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 Tengo las putas marcas de mi mano en la silla Las uñas, cabrón Pensé que lo habías pasado Aquí necesita Guardi es un pibe Que va a estar sí o sí, yo creo, también Estoy jodiendo Porque literalmente es lo que ha dicho Óscar No ha tenido ni un Arriba izquierda el callo Ni un solo Mapa malo Tirado para la torre en haven No, chico, no he es delgado ¿Va a andar flasheo esto? Un subvenido ¿Va a andar? ¿Va a andar? Podéis ganar todo esto a ultimo Sale Además tío, no baitea Apoya siempre ofrece utility Habla Es un team muy completo Tiene que estar, que encima pueda un rol difícil. Tengo lurkeo. Venga. Te puedo tirar un humo, eh, para que juegues, guarde. Cuando salgan, tira ulti, avisarme. No tengo humo. Tiro. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Como bloqueado la cabeza, eh, Scythe. ¡Ja, ja, ja! ¡Enside, enside ya! Están cerca, están cerca. He metido doble humo, metido doble humo. Tengo, tengo, tengo el reveal soon, tengo el reveal soon. Vale. No tengo que ir. Ya, yo estoy listo para meter el reveal soon. Tani habla mucho también, tío. Estaba más animada que ayer también, te digo. Me parece que ayer hablaba un poquito menos. Habladora también, pero menos. Hostia, piche. ¿Tienes una francopeta o qué? Cuidado con Neptuno, eh. Sí, se han pirapado, tú. Madre. Sabía, bro. Ya se habían plantado una... Mira, ¿sabes? ¿Estar? Tiene a Arru. ¿Inflash? No, no está, no está, bro. Está ahí, eh. Ha fallado el humo, eh. Está aquí, aquí. Hay dos ojos aquí. Está defer también. Se ha quedado muy encerrado, Fidi. Está muy deep. Chica, manzo un soba es extraño. Ya. Ya. Estrella. 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 Voy a pushar a rev. Puedo plasear a AC. Chidi, no me gusta tu soba. Puedo plasear a AC. 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 Igual que me gustó bastante suena. Qué buena. Ni idea, el último. Ni idea, ni idea. Tenemos bomba en side. Cuidado en medio. No os perdáis. No os perdáis. Miro yo, miro yo, Miche. Está en medio. Vale. ¿Veis? ¿Te puedo comentar una cosa, tío? Es un… Una cosa que he pensado. Buena ronda. ¿Te has puesto para no hacer el reveal? Porque a mí… Guardi ha estado… En el equipo contrario a Fidi. En la barriguita… ¿Cuántos mapas ha ganado el equipo de Guardi, tío? Ninguno. Otra vez. No, no tienen reveal, no tienen reveal. Lo van a volver a matar. ¡Oh! Sí, pero es que estás loco, eh. También te digo. Quiero decir… Es… Sí, pero… ¿Puedo decir una fast para explicarla ahora? Sí. ¿Qué jugada es eso? No, no. Es la misma de Andes. No, no. Es la misma cosa rara de Andes. El show avanza. El show avanza. Se queda solo una vez más. Y se debería haber muerto. Pero bueno, es muy bueno el cabrón. Tira, tira. Tira, tira. Tienes que ir, bro. ¿Tienes que ir, bro? ¿Están todos? Qué bien la hecha. Oye, el Moli ese… Se ha quedado perfecto, eh. Se ha tirado creo, eh. No podía estar en ningún sitio. Tira un cuerpo por aquí. Mira, ha pasado lo que has dicho tú antes. Es que pasa mucho, eh. No pasa poco. Pasa muchísimo. A ver… Puedes estar jugando Moli's. Y es porque el arma siempre cae detrás de donde matas al pibe. Vale rondón de guardia, eh. Cuidado Scythe ahí, eh. He mi cuqueado. Están muy off-roll algunos ahora mismo. Bueno… Scythe… Tira ulti ulti. Espera, espera. No le he dado, no le he dado. Cuidado. Y ya está, en verdad, ¿no? Están clandos cables. Me guardo la arrow, eh. Planto para parkour, eh. Planto para parkour, eh. Les voy a outear. Sí, ya está. No, otra vez. Tira ulti ulti, te oyo. Pusete, pusete, Geven. Tira aro Geven. Y una flash. Te lo rube la oreina. Dale otra. ¡No te escapas! Otro otro. Qué buena. Qué locura, cabrón. Dos más, otro más, menos 40. ¡Buena, vamos! Buena ronda, cabrón. Bueno, tiene el smoke de ese, a lo mejor, que le puede ayudar a… Si quiere jugar fuera del side. No tengo nada. Está jodidísimo. Es que contra un cambio es súper ripeto jugar al side. Coño. Eso es. ¡Uy! A los 80 hasta. Se ha hecho un 180 el side, cabrón. Sí, voy a dronerar esto. Ha masado al de Cete. Ah, media vuelta y le ha pegado a tapa, Dani. Medio, medio. El Cef en medio, Cef en medio. Qué buen tiro. ¡Uy! Lo he visto. Me va a hacer tiempo, eh. Ok. Me he toco ocho un side. Voy a saltar, ¿vale? ¡Oh! Solo queda un jugador. ¡Ander, ander! Y abajo, tú. ¡Oh! No lo pilló por poco. Mi niño de Sova… Esperemos no verlo en la Stagnations. Me tomo abajo. Estamos en A, nos la jugamos. Me cruzo. Estiet, Gallo y Sova. Se la ha cruzado, se la ha cruzado. Voy a revivirme. No le veo. Y Aster, Aster también. ¡Este! ¡Uuuh! Aster, Sova, ya. Bien, no. Hay tres. Tía, zombie abusers. Es como la Ranked esto, eh. No sé. Tienes unos cerca de ese, aquí, en el corner. Vale. El Callo. Y de medio. Y de medio. GG's. Se acabó, eh. Sí, sí. La mufaste. La mufaste. Mira, mira, mira cómo va. Y encima… Encima acaba él. Y esta… No. No, no. Tírate, tírate, Pitiño. Se acabó, tío. Se acabó, Pitiño. Muy mal valorado. Muy mal valorado. Y último mapa del día. Último mapa de los trials. El mapa importante. Vale. Cubierta desplegada. Que es Split. Y nos están poniendo las voice camps de los equipos ya. ¿La suben? No, no, no. ¿La suben ahora las dos? Pueden estar haciendo contact, sí. Estamos siendo el equipo defensor. Si están haciendo eso, vamos por rampa. Voy a chequear. Se han dejado las cages, aún nada. Vale, vale. Voy a perrear en medio. Dale, dale. ¿Me moquean? ¿No he visto a nadie? Sí, sí. Vamos a perrear en medio. Hostia, la combinación de sonido de los perros. Aquí me han moqueado. Espérate. Espérate, espérate. Lo calé yo, lo calé yo, lo calé yo. Se van, se van, se van. Van hacia B, creo. Vale, pues… Plantas ya. ¿Puedes hacer fastflux? Sí. Ha pillado, ha pillado. Ha pillado. Sí. Sí. Lo ha avisado tan tarde que no se espera ahí cerca, seguro. Sí, sí. Bueno, sí se lo esperaba. Según tío, Mitchell. Dale. ¿Quiere, bro? ¿Quiere, bro? ¿Quiere? Seguir, seguir. Muerto, muerto. Cuidado. A hojar, a hojar. En el humo, en el humo. Vamos, ven. Vamos, ven. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Oh, Iba. Pero la puede quitar, eh. Creo que te da tiempo a quitar la full, eh. Sí. Ese solo puede estar en un sitio de fusando. Ya, ya. Es que el humo… Bueno, a ver. Si fuese más de… Difícil. Es difícil. Pero… Podría ser… Que sea Neptuno, eh. Dos, un mí. No he entrenado. No puedo más. No puedo más. Qué buena. Cuarto. Qué buena utilidad, eh. Sí, sí, sí. Muy buena, tío. Nada, nada, nada. El aftershock debajo de heaven se lo ha comido entero. Enmoqueo CT. Ese aftershock… Es el que te tiran en las Rankeds, que literalmente… Se muere solo el DB por eso. Nada de utilidad, eh. Porque atravesarse el humo por arriba es mierda. Y atravesar solo por abajo… Pues… Tú mueres por el aftershock. ¿Cuándo tienes humo? Lo tengo ya. ¿Dónde lo quieres? En CT. Y mira más cabe en los jugadores. Son este camino. Yo miro CT. Yo miro CT, yo miro CT. Mírame… Lo tengo como una bandana. Sí, puede. Sí, de hecho tiene todas las… ¿Hay armas? Sí, sí. Tiene que haber algún arma, ¿no? Por ahí. Yo voy con una Ghost. Salvaos por nuestro main, gente. Vamos a ir hablando la siguiente ronda. ¿Aquí? No tienen ultis. Han salvado tres armas. Buah, 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 buah. Dos. Automáticamente dos. Aquí y yo, tú. Vale. Vente. Toma guardia. Chupé. Vale. No le daba a nadie. Estoy ready con él. No le daba a nadie. No le daba a nadie. Vente, que nos han hecho una golpe, eh. Te miro rampa. Sí, tío, hay un tío nada. Ah, vale, vale. Tengo 1 en 4. Está el Cypher. Me ha visto con la cam. Te moció heaven, ¿vale? Ahí está en sight ahora, eh. Te ha quedado cómico, tío. Se ha hecho patrón y se ha dicho está el Cypher. Vamos, estamos andando. Me ha visto con la cam. Me ha visto con la cam. Te moció heaven. Os perreo set. Te miro rampa. Pira rampa, porfa. Y sabe dónde está la cam por todo. Por el punto en el que la ha visto y todo. Un segundo, estoy ahí cargando. Me lo cruzo. ¿Se ha ido? Está nido, parece. No, no, se ha ido. Muerto. Ahora sí se ha ido. Mockeo 7. Mockeo 7. De espalda. Buena. Mockeo el planta y comemos. Vale. No, no puede comer. No puede, no. Necesita un smoke para poder hacer eso. No puede, no. No puede nada. Necesita un smoke para poder hacer eso. No, buena eco, eh. Sí. Tengo yo esto. No puedo hacerse retras, eh. Espérate, espérate. No es mala esta, pero... Uy, ah, vale. Está anclando con Operator, tú. Uf. Es el cel. A escuchar. Calma, calma, escuchar. Danger ha subido las queches y tiene rampa. Cuidadme, cuidadme. Me voy a ir para side, ¿vale? Voy a pelear side. Dejo rampa. Sí, sí, ok. Voy a flodear y meto queches. Si viene, si viene, aquí meto parando ya. Mírame la cámara ya. No veo a nadie. No he visto a nadie. Perro. Dos, arriba. No más. Qué buena, Mitchell. Tengo flodeo. No, 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 no. La mierda. Y Negra vas apoyando ahí muy bien también, eh. Sí. Muy buena. ¿Race? ¿Qué gusta aquí, eh? Grits. No te ha visto, no te ha visto. Oh. Corto. No veo, no veo. Buena trackeada, cabrón. ¿Qué están haciendo todos, tío? Me bajo, me bajo. Bájate, bájate, bájate. TikTomen. ¿Por qué siempre dan gracias a un TP en rampa en vida de la nada? Voy a ir a su espalda, de hecho. Porque es una habilidad que te deja ver. Pues tío, voy a meter. Sí, voy a meter. Sí, voy a meter. Te tengo. Sí, qué ata, sí, qué ata, sí. Estoy jicleando main, ¿vale? Tenemos CT. Voy a ultrar ahora, ¿vale? Tengo stun en ocho. Tengo stun en ocho. Vale. Si veo a alguien, me cierro y... ¿Puedes ultiar ya? Sí, ultro ya. Esperad, esperad. No hacen ruido. No hacen ruido. Tengo a uno. Tengo en heaven. Tengo en heaven y otro main. Tengo en heaven. Tengo en main. Están dos heaven y uno main. Meto uno main. Meto uno main. Vale. Nada main, nada main. ¿Me podéis explayar? No, ya me paso, porfa. Te stun en dos. Te stun en dos. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Qué buena. Qué buena. . Rota cámara. Es verdad. . 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 No ha sido como quieras, eh. ¿Flash? Pero yo creo que ningún español… Bueno, no sé. Ningún español, no, pero… Ninguno que se me venga en mi cabeza está acostumbrado a jugar español. Ni siquiera… Cómelo, cómelo. Está el cipher allí. Me ve pa'bajo. ¿Me ha puesto cage? ¿Te gustaron o no, Flash? Han pillado timing. Encima mía, encima mía. ¡Bum! Te tengo yo B, te tengo yo B. ¡Geben, René! ¡Corre, Geben! ¡Dropos! Qué buena posi de Fidinho. ¡Dos! ¡Dos aquí, Rube! ¡Dale uno de mí! ¡Y qué putas buenas balas del niño dinosaurio! Hay una trampa en Geben. No creo que… Todos en punto, eh. Estoy casi. Vale. Tiro Rembrandt al Geben. Voy a ir late por CT. Tío, hay una cosa que he notado de diferente entre ti y Fiti. Que me gusta de ti. Me tiro ahora. Y es una cosa… ¿Sonido? Que no sé si es buena o mala. Un jugador. ¡Uh! Bueno, lucky. ¡Tío! Pero tú cuando dices algo… Siempre suenas convencido. Fiti… A veces, como que le entra la inseguridad y dice a lo mejor, no sé. ¿Va a querer burlar? O estoy casi convencido. Siempre añade duda, ¿sabes? Algunas de sus calls. Y tú, aunque no estés 100, 100, 100% inseguro porque no lo has visto, pero tienes esa ambición, lo haces con seguridad, ¿sabes? Esa, 100%. O sea, yo hablo más así, ¿no? Sí, sí. Y Fiti, normalmente siempre, aunque te estoy diciendo lo que es correcto, siempre añade un pelín de inseguridad, a veces. Y ya medio como que dais, ¿vale? Y luego… Cuando me añaden esa cierta inseguridad, ya digo… En el veo, ya sabes. Ya dejo de pensar… O sea, porque me dicen eso primero y luego me añaden la inseguridad… He dejado de pensar en lo que estaba pensando y ahora tengo que retomar el pensamiento, ¿sabes? Contigo ya automáticamente descarto lo que estoy pensando. A veces es liada, a veces no, pero por lo menos tengo algo según plan, ¿sabes? ¡Están fuera! No hay nadie side, gente. El buff. La side, CT. ¡Oh! Dudo naker, ¿eh? También. La race es una movida con la ulti, tío. Cuando giras una esquina, no sabes lo que va a pasar. ¡Uff! ¡Hostia! Ahí va, al lado. El Zypher agro cam, a ver, a romper… Vale, no hay falta ni romperla, eh, vení. Ahí va, ahí va. Claro, Sky. ¿Estamos ready? Solo tengo un humo, ¿eh? Me pokeo CT. Vale. Está en CT. Pues mete el lucho salimos, ¿eh? Tienen sinergia. Estuneo a Erwin, Hebre. Morte outside. ¡Las sky en 7, 7, 7! Cuidado. ¡Las! ¡Lian! Le han explotado en cuanto a vista que ha tirado ulti. Planto, ¿eh? Te blanqueo CT, ¿eh? Tres de tres. Estoy bien. Me persigue en dos. Le ha ganado un duelo crucial. Tiro 1way en 7, eh. ¿Puedes tener un revés? No, 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 no. No, no. Tiro 1way en 7, cúbreme. Tienes una flash, Debi. Hold that 1way. Relentiza mucho la defensa redicando ese duelo. Estoy de su espalda, eh. Tengo este ángulo. Fijaros, chat, cómo cambia el Valorant con una kill, ¿eh? Cuando la kill es importante. No, 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 no. Tete, no tengo que ir para atrás. Tete, Geoman. Parece rampa. El tiempo de la ronda podría haber sido mucho más rápido. La defensa hacia el ataque. Paso, vamos, sneaker. Una. Me abro un abierto. Me abro un abierto. Me abro un abierto. Ahora tenía los cables cerca, los dos, eh. Joder, macho. Me abro un abierto. No tiene cámara. Percibute aquí. Tiene rampa de aquí. Rampa, rampa. ¿Puedo tunear rampa? Tuneas, 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 tuneas. ¿Vale? Dos segundos. Rampa, caldo. De logo, de logo. Oye, le daba a través de la cage. Te puedo flasear, sí. Flash. Oye, pero me gusta esta dupla, ¿eh? Negra la sana. Otra más. Tengo dos. Ha puesto Pablo aquí. Hacen cosas juntos, se comprometen a una play, lo hacen del tirón. Está guay, tío. Tiene rampa. Me hay todo humo rampa. Guay, tiene los dos rampas. Tiene los dos rampas. Con el perro, con el perro, si podéis, eh. He dejado. Perro. ¿Muerto? ¿Otro, otro, otro? Nooo. 82. Sabías que estaban muy close, bro. Vale, vale. Esa era ronda de experiencia, eh. Spike colocada. Intenta pillar, tío. Scythe es bastante... ¿Cómo decirlo? Siempre está donde tiene que estar, eh. Aunque muera o no, ¿sabes? Sí, es muy bueno. Pero no tiene pinta. Te estoy ni cerca, ¿vale? Vamos a dejar de hablar de los que ya están en el team, bro. Imagínate. ¿Pero qué dices, tío? Es coño, es coño. Hostia. Hola. ¿Cómo va? No le saben, eh. Sí, sí. Ya se lo he hecho antes. A lo mejor sí lo saben, ¿sí? Se suena una cajilla. No, a ver si traes la silla. Situación incómoda, eh. De repente. Jodas. Boom. Hay un Wista en medio, eh. Cuidado que es push en medio. No veo a nadie con la camp... Veo contigo. ¿Me abre una? ¿Dos? No veo nada. No veo nada. Medio push. Estoy a stun, estoy a stun. Tira paranoia también. Cuidado, Seward. Cuidado, Seward. No, no hay nada, Seward. Es fake, es fake pleasure. Vale, vale. Vale. Me voy, eh. Seward aquí. Exactamente lo mismo. No sé qué equipo fue, pero... Voy a jugar, eh. Jugar, jugar. No he cargado por Chuk. Se me está picando. Tengo mil. Chicos, Chuk solo copia y pega. Y corta. No sé cómo están jugando. No sé cómo están jugando. En cinco minutos hace el trabajo. Ve a picar, Benz, ¿vale? Dale. No veo nada. Pocan los vuelos, estamos jodidos. Toda la razón. Me veo esto. Heaven, Heaven. Uh. Aún no hay vida. ¡Oh, ya! Joder, Devil Axe habla, la verdad que... Se mata los Tresa Classic. No te he entendido porque no he hablado a la vez. Ha te peado a lo, Ben. Espírate a sí. Otro, Pepo. Otro más. Vale, Ben. Es muy importante. Había tres ahí. Porque lo han mencionado en el chat y... Siendo cuidado con motearme y tal. Cuidado. El Omen está... Muy parada. Otro más. Vale. Qué bueno, guardi, cabrón. ¿Habéis visto al Omen? Qué bueno, cadiño. El Omen empezó en medio, ¿vale? Sí. Puede estar en Vimeo. Voy a jugar con la cámara. En B, en B. Sácalo al Omen. Se ha bajado de la cuerda, se ha bajado de la cuerda. Vale. Voy contigo. Se ha ido off CT, creo, ¿eh? Y el otro en Vimen, el otro Vimen. El Omen CT y el otro Vimen. Vale. Voy a heaven. Y Andor B1. El Omen en Backside. Rafter, 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 Rafter. Rafters. Uy. Qué bueno. Buena, 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 buena. O sea, algunas veces tú piques primero y está bien hecho y mueres primero. Pero porque es lo que tenías que hacer. Y en otras ocasiones, mueres primero por una play como eso. Que no es bueno. Rafter ha puesto cámara. Pero la gente normalmente lo que reconoce es que ha muerto primero y ese es el error y ya está. Ah, no te van a esperar. No, pero no lo digo por Naker, ¿eh? Ya, ya, ya. He dicho, excluyendo a Naker que… Hay gente que siempre dice que no lo combate, bro. Sí, sí, sí. Estoy jiggling aquí. Es difícil realmente, tío. Está uno de vida. No es si hay que morir primero. Cypher aquí conmigo, uno de vida. Bueno, la gran mailera a veces… No tiene queiches, no tiene queiches. No está en morir primero, está en… A ver, a ver, ¿qué por cojones está pasando? Que no entero ni te oigo casi. Dale, dale, con falla. ¿Cero? O sea, con todo el mundo hablando no entiendo nada. Ni tú ni ellos. El Cypher está uno de vida. Lo dije con Santi esta mañana. Vale. ¿Tengo todo B, tengo todo B. Iros para A. Vale. Estoy jodiendo en mail. Vale. Yo estoy ready con esto. No tienen queiches, no pueden cruzar la rampa. Ir jodando, Benz. Si te va, les stuneo guardi. Vale. Me van a andar B, Karen, seguramente. Pues si te van a dejar, les stuneo a B. ¿Bueno? ¿Estuneo uno? Uno en Beaming. Dos Beaming. Tienes Flash, Reddy, subo. Sí, va Flash. Ni veo. ¡Boom! ¡Beaming, Beaming! ¡Qué bien, chicos! El Cipiño también está muy bien, ¿no? Nada cerca. ¡Un! Muy close, ese es el otro. ¡Bum! ¡Bum! ¡Me te pido el Cipiño! ¡Gracias! ¡Bullo! ¡En realidad! ¡Ay! Está full, ciego. ¡Mételo! ¡Deathlete! ¡Deathlete! ¡Sale, sale! ¡Tete! ¡30! Otro, otro, otro. En Pilar. ¡Bueno! ¡Anders Heaven, ¿no? ¡Abajo! ¡Buena! ¡Tete! ¡Ajus! ¡Floj! 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 ¡Voy a salir, eh! ¡Voy a salir, eh! ¡Dale! Nada. Tengo CT, yo. ¿Puedes hacer Jiggle Heaven? Sí, sí, sí. Vamos al Jiggle de cada uno. Puede pillar la puerta, creo, eh. Se ha tirado, se ha tirado. Vale, espérate. ¿Estás jugando con Operator en el clan? Sí, sí, sí. Vamos derecha. Tengo P, Tengo P. Hostia, que colgado está tú. Me ha pillado, Andal. ¡Buen, ven! ¡Oh! Me ha pillado el timing justo de salirse. No, no, quiero, pero guay. Amara nos ha visto. Entro, eh. La segunda. En Z está abierto. ¿De dónde? Z está abierto. ¡Me he dado flash! ¡Me he dado flash! ¡Bum! Estoy en el cemento. Hay que presionar un poco. ¡Site, site! ¡Site! ¡Site! Estoy llegando, eh, Fiti. No te atras. No te atras. Solo te atras. ¡Fujo, jodido, tú! Estoy zuneado. Dos aquí, dos aquí. Tienes ulti, sí. Lo voy a intentar, eh. Tóntala. Uy, cuidado, eh. La había comido. Ah, me ha visto. ¡Nada! ¡Fuck! ¡Site! ¡Stoneo! ¡Fuck! 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 Lo ha leído, Site otra vez. Sí, 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 sí. Muerto, muerto, muerto. ¡Fuck! Ya, lo ha matado otra vez. ¡Sky y Raze! La Sky está rotando a ella por medio. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mete por flash! A izquierda. ¡Backside! ¡Fuck! ¡Está soltado! ¡Fuck! 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 ¡Los tres ahí, los tres ahí! Tengo ulti, ¿eh? ¡Vámonos acá! Pero se ha movido bien, ¿eh? Sí, sí. De hecho, si se queda en el side, se muere y es dub 1 para 3. Sí, pa-pa-pa-pa-pa. Vamos a correr. Vamos a jugar más rápido un poco. Ok. Cuando estemos por A voy a ultear. Venga. En el gradas está jugando muy bien también, ¿eh? Sí, sí. No me gusta... Ahora mismo están splitados en la defensa. Justo ahí. El ulti de Sky va a ser bueno aquí para poder acabar. Dame la bomba, vas a jugar tú, Super Greedy. Guardi tiene que decidir si juega agresivo o no. Al Jaben, lo mato, ¿eh? ¿Abro? Estulean, estuleo. Está bien, está bien. Nice. Qué buena, Naker. Mírate. Está muerto. Qué golpe de stand, tío. Debilax ha metido unos stuns de locos. Sí, sí. Pilla en rampa. Pilla en rampa. Puedo blindear, cuando digas. Se lo calé. No lo veo, ¿eh? Voy a flashear, eh. Voy a flashear el video. Cypher muerto en medio. Uno más, uno más. Otro más, otro más. ¡Uy, que lo mulla! No, 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 no. Pero si lo habían colegado que estaba cerca. Toma. Bueno, él lo sabía, de hecho, porque lo había escuchado. Dale, flasheado estoy. No es nada. Vamos para el side, vamos para el side. Cuidado, que el omen no se haya comido cet, eh. Está en el bo. Se ha reposicionado perfecto el fitiño. Sí. No sé, el side, menos 55. Pero… Me encanta jugarlo. Si lo eligen, tiene que ser porque va a ser main duelista, en mi opinión. Creo que su impacto en la partida es mucho mayor de duelista. O sea, dices fiti. Sí, sí. Sí, sí, obviamente. Si no, no. O sea, si no le elijan de duelista, está afuera. Obviamente. Puedo ir, Benz. ¿Está un Benz? Pueden estar un Benz o Benz. Ha sido stun desde ya, eh. Ha sido stun desde ya. Sí. Mártelo. ¡Ulteo! ¡Tira flash! ¡Va! ¡Ostengo el Bimindio todo el caso! Desde Water. ¡Ostras, doy! ¡Ostras, doy! ¡Urro! ¡Tos, dos, medio! Me ha limpiado cerca, además. ¡Vienen a! ¡Vienen a! ¡Vienen a! Si le llega a colear… Voy a voltear flasheo. Antes de voltear… Habría sido buena. Pero… Sigue peleando. ¡No cruces! Saizas, toma. ¡Ha cruzado uno! ¡A la derecha! ¿Te lo spuneo? Joder, 120 de las que hay. Tienen TP. Valdi podría estar… Vete, vete, de vilaxia, vete. ¿Qué hace? En VCT no capa. Abajo tuya. Hostia, lo mata. A uno de vida de las calles. A uno de vida de las calles. A uno de vida de las calles. Heben uno. ¡Buena! ¡Bogazo! Let's go. Bueno. Un aplauso, eh, a los doce, porque la verdad es que ha sido espectacular. No sé si se oye mi aplauso porque tengo puesto el tal. El tuyo sí se oye. El mío sí, mira, el tuyo también. Uy, no, este no es. ¡Bogazo! 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 Pero es un troll histórico. Ya está. Pues han jugado ya los doce jugadores. Chicos, la verdad es que los doce lo han hecho genial. Y ahora los entrenadores van a tener que tomar la decisión de quiénes son los seis que van a representar a España en estas Spagnations. Es complicado, tío. Pero bueno, por alguien había que decidirse. Así que imagino que ahora los sacaréis vosotros a la palestra y ya empezaremos a hablar un poco. No, no. ¿Nosotros? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo? La organización nos ha preparado una gráfica donde van a ir saliendo uno a uno los seleccionados finales. Hostia, cabrón. Lo podemos hacer ya. De hecho, pensaba que lo sabíais, ¿no? Lo sabéis ya, ¿no? Yo no lo sé. No, yo te juro que no, ¿eh? No lo sabéis. Ah, yo pensaba que ya los habían pasado. Pero hemos hecho un predict, que si quieres te lo podemos decir. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, espera que me los anoto. A ver, dime. Hemos dicho Fitinho, Guardi, Scythe. Ajá. Eh… Luego estábamos entre Ys y Neptuno, pero yo he decidido Neptuno, Oscar no sé. Ajá. Y yo creo que Ys ha jugado muy bien, pero por roles. Yo he dicho por roles, pero bueno. Por roles Neptuno, sí. Y luego DevilAxa y Toki. Vale. Pues bueno, pues ahora lo veremos. ¡Puh! Ahora lo veremos, sí. A ver. A ver. Preparad la mufa. ¡No! Sería increíble que no saliera ni uno. ¡Buena! DevilAxa la primera, ¿eh? Lo acertamos. ¡Aaah! ¡Acertamos la primera! Ok. Enhorabuena, DevilAxa. Enhorabuena por entrar en la selección. A ver quién es el siguiente. Ahora nos decís al final todo, ¿eh? Ys. Vale. Es Ys el IGL del equipo. Sí. Y de tercero… A quién tenemos. A Fitinho de duelista, supongo. O… Efectivamente. ¡Fitinho! ¡Qué bien, tío! Me dieron por Fitinho, coño. Siguiente. Yo creo que los hemos clavado, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, a ver. Ahora veremos. La duda era Neptuno y Ys. Neptuno y Ys era la duda. Enhorabuena, Wardi también. Veamos a ver el siguiente. Scythe. Scythe. Vale. Y ahora… Stocky, obviamente. A ver, a ver, a ver. O no, ¿eh? Stocky, obviamente. Eso es. No, lo clavamos, ¿eh? Lo clavamos, lo clavamos, lo clavamos. Lo clavamos, ¿eh? No sabíamos nada, ¿eh? Hay que recalcarlo. Una polla. No, no. Que ya, que ya, que ya, que ya lo sé, que ya lo sé. Ja, 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 ja. Y lo que te digo, intentaré dejar ese mismo meeting hablado, el tema de los mapas y tal, para que yo, que tengo un poquito más de tiempo libre, pues me pueda, me pueda poner a empezar a trabajar, para intentar masticar lo que se pueda, ¿sabes? Perfecto. Taría ardua, tío. Mucha responsabilidad. Va a ser una mierda, tío. Pero bueno, pero también ilusionante. O sea, yo, el rollo de pegarme entre selecciones mola. Se lo decía a Goke del otro día. Es un, es un rollito que mola, ¿no? ¿No? De España contra Bucá, España contra Alemania, tal. Sí, sí. No, y lo vamos a ganar a todos este año. Nice. Nice. Tiene muy buena pinta. Nosotros que tenemos esperando a los jugadores que han sido seleccionados también para hablar con ellos. Así que muchísimas gracias a vosotros, a Eroz y Robert. Espero que vaya todo genial y enhorabuena por el trabajo. Gracias a ti, tío, por hacer esto y a Rayo también por hacer este evento offseason y a los entrenadores también que eligieron que saliese yo candidato para lo de la Spike Nations. Así que nada, un besito. Un abrazo. Cuidaros, guapos. Un abrazo, a Eroz. Un abrazo, tío. A Robert. Chao. Nosotros que nos vamos a tener que ir ya. Espero que os lo hayáis pasado muy bien con los tryouts y que estáis orgullosos de la selección que nos ha sacado a Eroz y Robert Ball. Y muchas gracias a la afición por apoyarnos siempre. El día 18 va a empezar la Spike Nations para todos. Nos vemos, chicos. Gracias a ti, Star, por acompañarme. Gracias a toda la gente que nos ayuda a hacer las Spike Nations. Y nada, si tú quieres decir algo. ¿Aparte de lo que has dicho tú? No. Sí. No, que muchas gracias, como ha dicho Óscar, tío. La verdad que ha sido unos días muy intensos. Da pena. O sea, pena en el sentido de que da un poquito de lástima ver que hay gente muy talentosa que se queda afuera, pero habrá más oportunidades. Esto no creo que se quede solamente en este año, aunque no lo sé. Y espero, coño, que sigáis y apoyéis a España, porque tenemos un equipazo y creo que este año podemos ganar. Sinceramente. Yo creo que no sé si podemos ganar hasta que no vea el primer partido. El año pasado dije lo mismo y el primer partido nos pegaron un 13-1. Bueno. O sea, fue durísimo. Claro, hay que demostrarlo, porque el año pasado no fue tan bien. Así que vamos a hacer todo lo posible, chicos. Yo confío en ellos. A ver, pero este año has evolucionado de padre a papito. Entonces, viendo que... Y claro, hay un boost. Ya no mufas. Vale. Papito no mufa. Eso lo hiciste tú un día y ya está. Bueno, ahora sí que me voy, que tengo que cenar. Me están esperando, chicos. Supongo que a vosotros también. Un beso a todos y muchas gracias. Nos vemos. Que vaya bien. Chao, chao.